Hablamos rápidamente del tema porque a continuación actualizamos toda la información acerca de la controversia que ha causado la canción Más 57. Frente a la polémica que se ha desatado alrededor de la canción Más 57, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar explicó por qué la letra de este tema representa un riesgo para la infancia, especialmente para los niños y las niñas de Medellín, ciudad donde la prostitución y el tráfico de menores son el diario vivir. El patrón delito tiene entre comillas a las ciertas amigas de las niñas que además son de muy corta edad, jóvenes de 18, 19 años o hasta menos, niñas y niñas que incitan a otras niñas a ir a ese tipo de fiestas. La entidad aseguró que a lo largo de la canción se normalizan una serie de conductas que podrían poner la vida de cualquier niño en peligro. Y la misma canción menciona cómo es inteligente la niña que apaga el celular y esto en términos de delito las pone muy frágiles y les reitera ese patrón que están usando en la explotación sexual y comercial de niñas y niñas. Por otro lado, el reconocido productor Julio Correal no titubeó en decir que así como lo tituló Rolling Stone, Más 57 realmente era un desastre de canción y que no nos representa como colombianos. Ustedes son una berraquera, pero ¿qué es esto de Más 57? Un bodrio de canción. Ustedes pueden ser mejores reggaetoneros colombianos. Lean las letras y tomen conciencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó el tema e hizo un llamado acerca de la contribución de la música al crecimiento positivo de los niños y adolescentes. La otra frase que para nosotros es muy preocupante y que está muy ligada al patrón de la pedofilia es esa necesidad de reiterar que parecen inocentes pero que no son así. Esa dualidad en la que ponen a la sociedad a mirarlas como un objeto sexual. Por último, la situación de consumo tan evidente en la que incita que las niñas pueden estar consumiendo dentro de estos espacios. Ese patrón que describe la canción es el patrón de las fiestas en Medellín, la que nos han contado las niñas que han sido explotadas y abusadas sexualmente. A pesar de que en el tema participaron ocho artistas, hasta el momento solo J Balvin, Bles y Ryan Castro se han pronunciado al respecto. J Balvin aseguró que la intención de la canción era exponer la unión de los colombianos. Otro mensaje en el tema es la misión de poder estar juntos y demostrar que sumamos todos. Que Karol con su visión de que nos juntáramos todos es algo que hay que realmente agradecer muchísimo porque era algo que nunca iba a pasar. Mediante su cuenta de ex, Bles aseguró que él no hace canciones para los niños y las niñas y que la crianza de ellos no está en sus manos. Mi amor, críe usted sus hijos que yo estoy trabajando y haciendo música, no me den la responsabilidad de crianza, eso háganlo usted, póngale la vaca Lola que yo hago el reggaetón, ahí me disculpa. Además de estas declaraciones, el bendito hizo un video junto a Ryan Castro refiriéndose a la canción. ¿Sabe qué caravana? Si no le gusta el tema, baila, no lo escuche, que yo me siento con él bien así, yo no estoy pendiente de qué irán. Desde que yo esté bien que no hay el mundo a mi alrededor, listo, nada es a la parte, yo lo critiquen lo que quieran, que eso a mí no me importa. Un debate que pone sobre la mesa aquellas ideas y comportamientos que han sido normalizados en nuestro país. Lo cierto es que Más 57 ya hace parte del Top 50 Global. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.